que la mañana que amigos de youtube soy disley 370 y sean bienvenidos a esto que es hey los cinco en busca del kilion en grisbol porque soy un no nos encontramos con snupefoot voy a dejar que se presente que pasamos de youtube yo soy snupefoot y bueno gente pues aquí estamos en esto que es bola grifona así es ya saben el instagram este gran nombre bola grifa y pues obviamente te dan te dan te dan cosas chidas como para el kilioner y esas cosas en busca del kilioner en busca de que hemos estado jugando grisbol en una me expulsaron en la otra que estuvo a punto de expulsar en traición a un buen traición un buen aquí en grisbol y le estoy agarrando más o menos al mazo pero pero no sé las multi muertes está muy loco cuando quieras usarlas como que de momento te agarras una racha muy loca de snupe y de repente como que nada más es como que cuestión de irse acostumbrando de saber cómo manejar el el moguloso mono y a mercy y ya está dando verdad te vas dando snupey snupey suscríbase a quedarse suscritos muchachos síganme en las redes sociales todos los links están aquí abajo descripción comenta suscríbete editos arriba gracias fue el final del vídeo adiós ya si venga porque ya porque no inicia no está iniciando el juego a ver tras juego y Inicia. Inicia juego. Inicia juego. A borrar toda negra en la pantalla. Si, si, si. Ahí está. ¡Vola rápida! No trae nada. ¡Vola rápida! ¡Aplasta enemigos y saca a Killianer! Ahí va a salir la carilla. Ahí van a salir unas carillas en este momento. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta enfrente como todo un buen líder! Ahí te va. ¡Pam! ¡Uy, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va el Killianer, eh! Yo no soy Snoopy, pero... ¡Ahí va el Killianer! ¡Quiero que grites! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quieres que grite? ¡Quiero que grites! ¡Ahí leones y te salgas corriendo! Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. ¡Va, va, 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 va! ¿Qué pasó? Quizás aquí, Killianer, y te pongas a correr por la cocina. Ahí te va, ahí te va el Killianer. Ahorita hago todo eso, que estás ordenando. Tranquilo, Snoopy. ¡Mira! ¡Empezamos! ¡Empezamos con la recha! ¡Doble muerte! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah, esta basura! ¿Por qué te va a quedar allá? ¡Tré muerte triple! ¿Overkill? ¿Dónde esta mi...? ¡Eh! 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 ¡Quietacular! 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 ¡No! ¡Se va el carajo ese tipo! ¡Se va el carajo esa basura! ¿Cómo carajos? Me paró el Killian Se va al carajo, ¿en serio? Ya no quiero jugar, Snoop Venga, venga, así se puede, estos tipos están noobsitos O sea, me faltaban Re, se va al carajo Ven en la bola, ¿cómo me mató? ¿Cómo los dioses? Esto está intenso, muchachos, recuerden dejar su like Puedes aquí lo ha manjado, está noob Venga, venga, doble muerte ¿Qué le pasa? ¿Cómo hacen eso? Nosotros somos los del top 10 y te voy a poner ahí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va esto No, no, es que nuestro equipo se me jip, pero ellos están matando muy rápido Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 doble muerte No, me lo ganó La de tres, porque esa era mi triple kill Venga, 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 ahora sí, ahora sí Ahora sí, Killianer, Killianer Venga, comenzamos la racha, comenzamos la racha, muchachos Doble muerte Sigue repartiendo, Spartan Venga, muéranse basuras Esa porquería No puede ser, no puede ser El bola loca más rápido de todo México, eh El bolas locas Yo quiero, a ver, agarra la bola y haz que Agarra la bola y haz que Que me hagan las rachas, porfa Si no ahí la van a meter Porfa, porfa, porfa Y es que este tipo ya la va a agarrar, ¿verdad? Se va el carajo Es que con esta recluta ahí se puede hacer un Killianer Sí se puede hacer un Killianer Ay, me reventó Sí, ese tipo es un pillo Ahorita si lo matan Agarra la bola Empieza a protegerlo Ve a protegerlo Lo vas protegiendo, protegiendo, protegiendo Y así te vas aventando tus rachitas Porque se dejan venir bien locos los vatos Pero es que, es que la va a meter este recluta O sea, cuando empieza a hacerme Sí, 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 ya la quiere meter, o sea Yo, yo quiero que no la meta Es que están reclutas estos tipos A ver, venga, ahí va la racha Ahí va la racha, dije Doble muerte Triple muerte ¿Qué? ¿Cómo me mató? Se va el carajo Ganamos ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, muchachos? Una partida rapidísima de Grifold Ah, la partida de Grifold más rápida del mundo Así se va a llamar La partida de Grifold más rápida del mundo En busca del Killionaire Y bueno, muchachos, fue muy, muy rápido este video Y yo, recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito Así mismo, deja un comentario de qué te pareció Como vieron, no sacamos esto Pero vamos a, vamos a sacarnos episodios En busca del Killionaire Aquí en esta basura que es Grifold Y el último que comentar es Zupi Pues nada, que no olviden Seguirnos en Twitter, Facebook, YouTube Y todas esas cosas hermosas así De las redes sociales, ¿verdad? Jaja Saludos, jaja Jaja, saludos ¿Cómo puedo ver mi medallita? No la puedo ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Le das back? Le doy back y ¿dónde veo las medallas? No veo las medallas Ah, no, las medallas No, las medallas creo que no se puede ver Así que pues nada, muchachos Comenta, suscríbete, deditos arriba Y gracias Bye No, las medallas creo que no se puede ver No, las medallas creo que no se puede ver No, las medallas creo que no se puede ver No, las medallas creo que no se puede ver No, las medallas creo que no se puede ver No, las medallas creo que no se puede ver No, las medallas creo que no se puede ver No, las medallas creo que no se puede ver Gracias.